Los pagos y hipotecarios han disminuido 372 dólares desde octubre del 2023. Eso quiere decir que si quieres comprar casa, esta es tu oportunidad. Y si la dejas pasar, podrías pagar mucho más en el futuro. Y para entender qué contribuyó a este fenómeno y a esta excelente noticia, vamos a analizar este artículo de Redfin. Y aquí tenemos este artículo cortesía de Redfin. Y en este artículo, Redfin habla acerca de la actualización de mercado. Los pagos mensuales de los compradores de viviendas caen a nivel más bajo en casi un año, lo que hace que algunos buscadores de vivienda regresen. Entonces, comenzando con el artículo, tenemos aquí que el pago medio, es decir, el pago promedio por vivienda en Estados Unidos, ha bajado a casi 400 dólares desde su máximo de octubre, lo que incita a algunos compradores marginados a volver al juego. El índice de la demanda de Redfin, que mide la demanda en las primeras etapas, ha subido un 10% respecto al mes anterior. El pago hipotecario promedio en Estados Unidos fue de 2,361 dólares durante las cuatro semanas que terminaron el 31 de diciembre. Eso es 372 dólares menos, tal cual como lo dijimos al principio, la cual representa una disminución del 14% desde el máximo histórico de octubre hasta su nivel más bajo en casi un año. La tasa hipotecaria promedio semanal cayó a 6.61% a fines de diciembre por debajo del máximo de 23 años, que anteriormente era el 7.79% a fines de octubre. Yo sé que de un número a otro, 6.61% a 7.79 no parece mucho, pero ese porcentaje de diferencia hace una gran diferencia en los pagos hipotecarios a largo plazo, tal cual como lo están viendo acá, la cual está representando un promedio de 372 dólares menos en el pago hipotecario. Claro, me gustaría recalcar que estas reducciones se aplican a hipotecas nuevas originadas desde el mes de diciembre, ya que fue en ese entonces cuando la reducción de las tasas hipotecarias se dieron a relucir. Ahora, para personas que compraron propiedades y cerraron con hipotecas antes de ese periodo, esa reducción no va a ser posible bajo tu hipoteca a menos que hagas una refinanciación. Lo puedes hacer en este momento o esperar a que las tasas de intereses bajen un poquito más para hacer esa refinanciación. Y existen dos maneras de hacerlo. Entonces, tenemos aquí este gráfico y vamos a hablar de la refinanciación. Existen dos tipos, ¿no? Como lo había dicho. Una, vamos a decir que tú compraste tu casa en, no sé, vamos a lanzar un número de 360 mil dólares. Y que tú, la hipoteca, o sea, después de haber dado tu down payment y todo, te sobra una deuda todavía de unos 320 mil, ¿no? Entonces, uno tiene la opción de refinanciar en el futuro por la deuda restante a la tasa de interés nueva en el mercado en ese entonces. Esa es una manera. Entonces, lo que te permite hacer esta opción, si refinancias solamente basado en el monto que estás debiendo en la deuda, tus pagos hipotecarios van a bajar ya que estás refinanciando bajo una tasa hipotecaria más baja en el futuro. Esa es una opción. Ahora, la otra opción, que es la opción que yo hago, es basada en la siguiente. Entonces, vamos a decir que tú tienes esta casa que está aquí, la que estamos viendo bien bonita. Y esta casa originalmente, como dijimos, la compraste en 360 mil. Pero en un futuro, con el pasar de tiempo, esta casa aumentó de valor. Y en vez de valer unos 360 mil, vamos a asumir que el valor subió a unos 460 mil dólares. Entonces, la diferencia entre estos 460 mil menos estos 360 mil son unos 100 mil dólares, ¿no? ¿Y por qué pongo una aproximada de 100 mil dólares? Porque hay muchos otros factores que van a influir en estos 100 mil dólares. Ciertas reglas de los bancos que te van a permitir refinanciarse esta cantidad de dinero, yo que sé. Entonces, este tipo de refinanciación se le llama un cash out refi. ¿Por qué se le llama un cash out refi? Es basado en esta palabra, la palabra cash out. Es decir, tú puedes hacer un refinanciamiento y al mismo tiempo puedes sacar el cash. Es decir, puedes jalar, puedes sacar el equity, el patrimonio, la plusvalía que llegaste a acumular en esa propiedad en efectivo. Entonces, cuando uno hace una refinanciación bajo un cash out refi, tú puedes extraer ese monto de 100 mil dólares. Pero como te había dicho, ese monto tiende a variar dependiendo de los bancos por algo que le llaman el famosísimo LTV. Entonces, hay bancos que te dicen, oh, vas a tener un LTV de 80 o un banco que te puede decir que tienes un LTV de 75. Eso quiere decir que te van a permitir sacar un 80% de ese monto o un 75% de ese monto. Una vez más, entran más detalles en esta calculación, pero esta es una manera, vamos a decir, simplificada de explicarles las matemáticas de cómo funcionan. Entonces, si llegaste a obtener una plusvalía de unos 100 mil dólares, eso quiere decir que aproximadamente podría sacar un equity de 80 mil dólares o en este caso de 75 mil dólares dependiendo de las reglas de LTV del banco. Y LTV significa Loan to Value para aquellos que están curiosos. Esta manera, esta segunda opción, este famosísimo Cash All Refi, es la manera como yo utilizo el patrimonio acumulado en la mayoría de mis propiedades. Extraigo ese dinero y sigo expandiendo el portafolio. Para aquellas personas que me han hecho la pregunta de cómo poder utilizar las propiedades que tienen ya en mano para seguir expandiendo, esta es una manera de hacerlo. Ahora, ya entendimos el tema de la refinanciación, así que volvamos al artículo. Ahora, volviendo al artículo, quedamos en la parte de que en diciembre las tasas de intereses bajaron a un promedio de 6.61% en comparación con la tasa anterior del 7.79%. Entonces, continuando con el artículo, este dice que la demanda de compra de vivienda en etapa temprana está comenzando a aumentar a medida que los compradores aprovechan tarifas más bajas y más viviendas para elegir. Y aquí indica que las nuevas propiedades en venta aumentan un 10% año tras año. El índice de demanda de compradores de vivienda de Redfin, una medida ajustada estacionalmente de las solicitudes de visitas guías y otros servicios de compra de vivienda por parte de los agentes de Redfin, ha subido un 10% respecto al mes anterior hasta su nivel más alto desde agosto. Las ventas pendientes han bajado solo 3% anual, la caída más pequeña en dos años. Yo sé que esto es como que una sopa de trabalenguas y muchas tasas de intereses y todo y muchas tasas de porcentajes de ventas y todo lo demás. No se preocupen, un ratito vamos a analizar sitios gráficos, la cual les va a dar a ustedes una imagen más visual para entender estos números. Siguiendo con el artículo, ha habido más recorridos y más ofertas en mis listados desde que las tasas hipotecarias comenzaron a bajar. Dijo la gente de Las Vegas de Redfin Premier, todo es cuestión de perspectiva. Hace dos años, los compradores habrían llorado por una tasa hipotecaria del 6%. Ahora están contentos de haber trabajado a la mitad de los 6 grados. Esto es un punto muy importante de tener en cuenta, ya que en nuestro canal siempre enfatizamos la importancia de informarte y educarte acerca del tema. Porque si nos enfrascamos solamente en una noticia y no tomamos en cuenta todo lo que está sucediendo alrededor, lo que sucede es que estamos viendo esa noticia con una visión túnel. O sea, no estamos entendiendo nada de lo que está pasando porque estamos reaccionando a esa noticia sin tener ningún tipo de contexto. Ahora, tal cual como le indicó este artículo, 6%, mucha gente se caería, bueno, pero esta tasa es altísima. Claro, ahora, habiendo pasado por una época de intereses que fueron relativamente altos, estamos hablando del 7% y para algunos compradores hasta del 8%, este 6% parece una tasa relativamente baja en comparación con esas tasas anteriores. Entonces, es importante siempre tener ese punto en cuenta para que antes de reaccionar analicemos toda la información de un aspecto más global para que nos ayude a entender mejor todo lo que está sucediendo en vez de reaccionar negativamente ante un evento que nos haya tomado por sorpresa. Ahora, volviendo al artículo, lo que vamos a hacer es bajar hacia las tablas, los gráficos, para tener un mejor contexto de lo que está sucediendo todo en el campo de bienes raíces, ¿no? Entonces, donde me interesa ver es esto, ¿no? Entonces, tenemos esta tablita de acá y lo que hice es que le quité el traductor de Google porque es mejor ver esta tabla en inglés y les voy a explicar por qué en un rato. Entonces, aquí están hablando de los precios promedios de las ventas de casa. Entonces, en este primer punto, dice que el valor promedio de la venta de una casa es de $363,371 dólares. Yo sé que dependiendo de la zona en donde te estás sintonizando, puede ser que el valor de las casas sea o más alta o más baja que ese número que están viendo en pantalla. Sigan, les recuerdo que este número es simplemente un promedio, ¿ok? Para darles una idea a ustedes de más o menos cómo se está ubicando el precio de las casas del país. Y aquí dice que el asking price tiene un promedio de $359,236. Ahora, quiero pausar aquí un ratico para explicar lo que es un asking price. Algunos de ustedes lo saben y algunos no, ya que tenemos personas de todo tipo de nivel aprendiendo educación financiera. Entonces, para aquellos que no saben, el asking price es prácticamente el precio que ustedes ven al momento de ir a la compra. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si ustedes se meten a Zillow y están tratando de comprar una casa, este monto que está acá es lo que ustedes ven como asking price, que es $199,900, $30,000, $535,000, $449,900. Y a partir de este asking price es que empiezan las negociaciones. Hay personas que van a dar menos que ese monto que ven en pantalla. Entonces, vamos a decir que si te llama la atención esta propiedad de $199,900, uno tiene la opción de ofrecer menos o de ofrecer un precio más alto. De ahí es que se origina el asking price, es decir, el vendedor está pidiendo ese precio, pero eso no quiere decir que el mercado va a dar ese precio. El mercado tiene la opción de o querer dar menos o querer dar más. Ese es un punto. Y en términos del promedio, a esto me refería. No todas las propiedades tienen el mismo precio, inclusive si son de la misma zona. Y por eso, para dar un mejor contexto, lo que hacen estos análisis en artículos como Refn, por ejemplo, es que toman un promedio de todas las casas en Estados Unidos. Ok, entonces espero que eso les quede claro y vamos a volver a este artículo y voy a activar la traducción de nuevo. Y por lo que podemos ver en promedio, este precio de $350,236 como asking price en comparación del precio de venta de $363,371, esto nos da a ver que la gente todavía sigue ofreciendo más por el precio en la casa, la cual puede dar a entender muchas cosas. Uno, que todavía existen guerras de oferta. Dos, que a lo mejor no hay suficiente inventario. Entonces hay pocas casas en el mercado, la cual conlleva una vez más a la guerra de ofertas. Entonces es como muy difícil tratar de sacarle una conclusión tan temprano viendo solamente esta parte. Esa es mi opinión. Déjame decir ustedes a ver si tienen algún entendimiento de por qué ciertas propiedades se están vendiendo por un precio más alto que el asking price. Por favor, déjenmelo saber aquí en la cajita de comentarios. Me encantaría leerlos. Y mientras dejan esos comentarios, quiero seguir con esta tablita, ya que hay otra sección que creo yo que es de interés para todos los que estamos sintonizándonos en el día de hoy. Entonces, esta tabla que ustedes ven aquí, hablan del precio de venta promedio. Entonces habla de los lugares metropolitanos que han tenido los mayores aumentos. Y de este lado habla de las áreas metropolitanas que han tenido la mayor caída. Entonces, aquí en el lado del área metropolitana donde se han visto la mayor cantidad de aumentos de precio está en Newark, New Jersey, está Anaheim, California, West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami. Esas últimas tres ciudades están en el estado de la Florida. Y aquellas ciudades metros con las mayores caídas, tenemos ciudades que se encuentran ubicadas en Texas. Entre ellas está Fort Worth y también Austin, Texas. Y también está San Francisco. Yo sé que he visto muchos comentarios de seguidores que han dicho que las casas están carísimas en San Francisco, pero según el reporte acá de Redfin, están indicando que más bien los precios han bajado en el área de San Francisco. Y también está el área de Elber, que también ha experimentado una caída en precios en las propiedades. Ahora, pasando al tema de las ventas, una vez más, aquí tenemos la sección donde han habido más ventas pendientes y aquí donde han disminuido. Entonces, ciudades como Dallas, Milwaukee, Cleveland, Ohio, San José, California y Chicago han visto un aumento en ventas. Mientras que la ciudad de Providence en Rhode Island, New Brunswick en New Jersey, Newark en New Jersey han experimentado una baja en ventas pendientes. Y eso incluye también la ciudad de Nueva York y la ciudad de Atlanta. Ahora, en términos de nuevo listado, es decir, nuevas propiedades que están entrando al mercado, tenemos a la ciudad de Phoenix, el condado de Montgomery en Pennsylvania, Austin, Texas, San Antonio, Texas y Dallas, que están viendo nuevos listados de propiedades entrando al mercado. Mientras que la ciudad de San Francisco, Atlanta, Providence, Indianapolis y Warren, Michigan, están viendo más bien una baja en nuevos listados de propiedades. Y ahora estamos llegando a la parte del gráfico y esta es la parte que me llama más la atención porque creo yo que les ayudaría mucho a ustedes a tener como que un contexto completo de lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario a través de los últimos años. Entonces, aquí este gráfico, el aumentar un aumento no se puede traducir al español porque es una imagen, pero prácticamente lo que esta gráfica está diciendo es que el precio promedio de las casas han aumentado un 4.4% de un año a otro. Ahora, voy a pausar aquí porque uno puede decir, wow, o sea, que las casas siguen aumentando y todo lo demás, ¿no? Recuerda que todo es contexto, ¿ok? Entonces, sí estamos viendo que hubo un aumento del precio promedio de las casas vendidas de un 4.4%, pero ese 4.4% ¿a qué se debe? Hay que indagar, hay que tratar de entender a qué se debe ese aumento. Eso se debe porque la tasa de interés bajó un poquito y por ende ahora más personas están entrando al mercado queriendo comprar y por ende está aumentando la guerra de ofertas de nuevo y el que paga más termina ganando la casa o es que es una combinación de ambos, de que a lo mejor la tasa de interés bajó un poquito y al mismo tiempo el inventario a lo mejor no es suficiente. Entonces, la gente tiene menos donde escoger y por ende, una vez más, llegan a la guerra de ofertas. O sea, no sé, todavía es muy temprano para deducir eso. Pero para aquellos que ya tienen más información acerca del área donde ustedes están invirtiendo, comprando o viviendo, por favor, comparte tu comentario para que nos educemos todos en esta comunidad. Ahora, vamos a seguir bajando y exploremos esta otra gráfica que es esta que está aquí, que me llama la atención, que habla de los Home Buyer Housing Payments. Esto se refiere al pago hipotecario de aquellas personas que llegaron a comprar su vivienda, la cual indica aquí que es un aumento del 5.4% en comparación con años anteriores. Una vez más, todo tiene que ver con contexto. Si uno lee solamente, oh, es que el precio de las hipotecas aumentó un 5.4% en comparación al año pasado, yo entiendo que uno se va a alarmar, uno va a decir, bueno, sí, es que sigue aumentando una y otra vez. Pero recuerden el punto que yo hice al principio. Las hipotecas bajaron un promedio de 372 dólares desde octubre. Entonces, si agarramos esa información y la ponemos en esta gráfica, sí, es muy cierto que el pago hipotecario sigue siendo el más alto a nivel histórico en comparación con el 2022, el 2021, el 2020. Pero si lo agarramos bajo el contexto de la introducción y vemos que este punto, y lo comparamos con el mes de octubre, uno sí ve que el precio hipotecario sí ha bajado en este caso, tal cual como lo ven aquí en la pantalla, en comparación a octubre. Entonces, a lo mejor puede que no sea ideal en comparación con el año anterior, pero si estás comprando en diciembre y no necesariamente en octubre, eso quiere decir que al cerrar en diciembre sí pudiste asegurar una hipoteca más baja. Una vez más, les recuerdo a las personas que llegaron a comprar, que no piensen que cometieron un error. Recuerda que aquí entran muchos factores. Puede ser que ustedes pudieron haber cerrado con una hipoteca más alta, una tasa más alta, pero puede ser que en el momento que ustedes compraron, los precios también estaban un poquito más bajos, en comparación con diciembre, que a lo mejor los precios de las casas pudieron haber subido. Entonces, el hecho de querer como que buscar el momento perfecto para poder comprar y todo, y los precios y los números, no siempre es la mejor opción. Y por eso yo digo que el mejor momento para comprar es cuando uno está listo. Y de hecho, lo indico en este episodio. Así que los invito a que lo vean si no lo han hecho. Pero volviendo aquí a este gráfico, recuerden que toda la información tiene que tener contexto. Al tener contexto, ustedes pueden sacar mejores conclusiones. Ahora, quiero seguir avanzando y quiero llegar a este otro gráfico, la cual me llama mucho la atención analizar con ustedes. Y tiene que ver con la disponibilidad de casas en el mercado. Entonces, como lo estamos viendo acá, el título de este gráfico dice que la cantidad de suministro disponible de casas en el mercado es de 3.8 meses. Eso es relativamente bajo porque para que el mercado se considere sano con el suministro apropiado de propiedades en el mercado es de aproximadamente unos 6 meses. En este caso, eso quiere decir que 3.8 meses está por el lado bajo de lo que es considerado normal. Y esto se presta a que, una vez más, haya menos casas disponibles en el mercado y, por ende, menos opciones para los compradores escoger. Y cuando llegan a conseguir esa casa que cumple con algunos de sus requisitos, varias personas tienden a ser parte de una guerra de ofertas, que es cuando uno tiende a ofrecer más dinero por la casa. Y de una manera u otra, eso causa que el precio de las casas sigan aumentando. Ahora, si nos ponemos a comparar este gráfico acá con los últimos años, se ve que aquí, en este caso, como que es muy parecido a el 2022 en el sentido de que como que no hay mucha diferencia en términos del suministro de casas y eso explica el por qué todavía ciertas propiedades, dependiendo del área que tú estás invirtiendo, todavía están cerrando con un monto más alto que el asking price. Porque el suministro no es suficiente. Y si combinas eso con la bajada en tasas de intereses, eso quiere decir que la gente está haciendo todo lo posible para poder, vamos a decir, sellar ese deal, sellar esa compra y poder cerrar con esa tasa de interés más baja en comparación con meses anteriores. Ahora, avanzando con el artículo, quiero hablar de otro gráfico, la cual es muy importante y es esta que está aquí, el promedio de tiempo que se han tardado las casas en vender. Y según lo que yo estoy viendo aquí, el promedio de venta ha sido de 41 días, la cual es, vamos a decir, un rango sano. ¿Cómo sé que es un rango sano? Porque las casas, cuando se ponen al mercado, deberían tardar entre 30 a 45 días, idealmente para cerrar. Es decir, desde el momento que entra al mercado hasta que el comprobador ya firma todos sus papeles y entrega las llaves y todo. Si se llegan a tardar más de ese rango, eso quiere decir que hay problemas. Puede haber problemas con el banco o con la persona que está comprando, entonces, por ende, el banco está exigiendo más papeleo, más documentos. Entonces, también puede ser que están trabajando con un agente inmobiliario que no tiene experiencia. Puede ser que también el agente del banco que está procesando los documentos tampoco tenga experiencia. Entonces, eso causa que la compra sea un poco más alargada. Pero lo sano es que una compra se cierre entre 30 a 45 días. Y por lo que estamos viendo aquí en este tráfico, cerrar con promedio de 41 días es considerado algo relativamente sano, al menos en mi opinión. Ahora vamos a seguir avanzando y quiero hacer un énfasis en este gráfico que está acá. ¿Recuerdan al principio cuando estaba hablando de la tabla que dije que el promedio de las casas se están vendiendo con un precio más alto que el asking price? Bueno, una vez más, hablo de contexto. Y este gráfico nos está mostrando ese contexto que estamos buscando entender. Entonces, aquí este gráfico dice que solamente un 24% de las casas se vendieron por encima del asking price. ¿Ok? Solamente un 24.2%. Eso quiere decir que no todas las casas se vendieron por encima, la cual indica que no todo mercado está reaccionando de la misma manera. En ciertos mercados, tal cual como lo vieron, los precios están bajando mientras que en otros están subiendo. Eso quiere decir que este 24.2% es en menos de una cuarta parte, porque si agarramos eso y lo descontamos del 100%, eso quiere decir que todavía hay un promedio de 75.8% de casas que no se están vendiendo por encima del asking price. ¿Cómo obtuve ese 75.8%? Muy fácil, resté el 100% menos de este 24.2% que vemos en pantalla, la cual nos da ese 75.8%. 75.8% de casas que no se están vendiendo por encima del asking price. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, continuemos. Ahora, esta otra gráfica nos sigue dando aún más contexto todavía. Aquí indica que 3.9% de las casas que entraron al mercado tuvieron que reducir su precio de venta porque simplemente no había movimiento. Entonces, cuando uno habla de que o las casas están muy caras o las casas están muy baratas o que bienes raíces van a caer, recuerden que bienes raíces siempre es algo local, no necesariamente algo a nivel nacional. A veces se da que es a nivel nacional, pero de vez en cuando encuentran otras zonas locales que se da un fenómeno y vamos a decir que está agarrando una dirección contraria a lo que el resto del mercado está yendo. Y una vez más, recalco, contexto. Para aquellos que buscan obtener más contexto, los invito a que sean parte de nuestro boletín informativo. Este boletín fue creado a raíz de frustración, por decirlo así, porque me di cuenta que es muy difícil encontrar información de calidad. Uno cuando entra a los medios o a los periódicos o tratar de buscar información en línea, casi siempre ve cosas que no vienen al tema. O sea, no hay información relevante en el sentido de las inversiones, sino que hablan de farándula o de asesinatos o si otras cosas, la cual está bien mantenerse informado, pero cuando uno busca informarse en un tema en particular, se hace un poquito difícil tratar de encontrar esa información de calidad. Y por eso decidimos crear nuestro propio boletín informativo en donde el equipo de Novorice empieza a, vamos a decir, filtrar esa información y lo empaquetamos de una manera que se lo entregamos a ustedes por medio de un correo electrónico y van a recibir todo lo que necesitas saber en temas de inversiones. Esto es un boletín informativo financiero. Es decir, van a aprender todo acerca de la hipoteca, lo que está sucediendo en bienes raíces, tal cual como lo están viendo en pantalla, bienes raíces, las tasas de intereses, las tasas de inflación, la economía en Estados Unidos, perspectiva global que está sucediendo en términos financieros y económicos a nivel global, qué está sucediendo en la bolsa de valores, temas de conversación, o sea, para que uno se vaya culturizando acerca de temas de inversión, aprender acerca de inversionistas que lo han logrado, recomendaciones de libros, todo, todo, todo esto lo ofrecemos a ustedes gratis. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a ese boletín informativo y lo único que tienen que hacer es ir a la cajita de descripción o en la sección de comentarios para encontrar ese enlace y suscribirse. De hecho, en este mismo boletín informativo fue que promocionamos este artículo de Redfin en donde habla acerca de los cambios de pago de hipotecarios y lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario en este episodio.